Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estoy acá en Manhattan, hace ya 17 días que estoy de vacaciones me queda más o menos unos 15 días más estoy recorriendo algunas ciudades de Estados Unidos y mientras recorro, disfruto estos lugares como el que estoy presentando ahora el lugar en donde estoy ahora, que es Highline te cuento un poco, este es un espacio público es como un parque lineal que se construyó sobre una estructura de hierro que pertenecía a un tendido ferroviario estas vías estaban en desuso, el tren ya no estaba pasando iban a demolerlo, los vecinos propusieron hacer este parque quedó lindísimo, realmente es un lugar que me gusta mucho cerca del río Hudson y de Mick Packer que es una zona que se está desarrollando muchísimo bueno, el punto es el siguiente mientras yo estoy recorriendo y disfrutando de una mañana con frío pero realmente muy linda aprovecho para hacer videos institucionales sobre diferentes actividades que hace el grupo Botix que es una de mis empresas es el grupo que nuclea algunas de mis empresas y mientras hago los videos estoy construyendo activos o sea, cada video es un activo es un activo que me va a dar una renta que me va a llevar tráfico a los sitios de mis empresas probablemente por muchísimos años estos videos quedan funcionando 24 horas al día durante todo el año en YouTube, en Vimeo, en Dailymotion y otras plataformas de video tenemos cerca de 1500 videos subidos a internet y en este momento podemos disfrutar de mucho tráfico y posicionamiento natural cerca de 250.000 visitas anuales a nuestros videos y eso lleva mucho tráfico calificado a los sitios de grupo Botix así que aprovecha este recurso e intenta disfrutar y simultáneamente aprender capacitarte y construir activos nos vemos en gestioneempresarialrentable.com soy Santiago Botas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!